Otro búho que debuta, Sophie Giger y Sasha Krauss. Participaron también en la rutina técnica. Suiza que logró meterse hace dos años en el Mundial del 2013, nadado en Barcelona en la final. Está costando más en este Mundial hacer final. ¡Gracias! 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 Pues bastante bien, la verdad. Las suizas con figuras muy largas, bastante bien coordinadas, sincronizadas. Han nadado también bastante juntas. Y muy bien. Muy bien. Les ha salido un gran ejercicio. Y muy bien. Muy bien. Les ha salido un gran ejercicio. Buena altura en ese espagat. Ahí veíamos las remadas mientras giraban. ¡Gracias! ¡Gracias! Brazos dobles. Sobre todo figuras largas y mantenidas. Y les ha creado, les ha hecho que el ejercicio brillara. ¡Gracias! 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 la ejecución que la dificultad y se colocan sextas